Nadejú, Señora mía, se te excusa lastimada, que llamar María, mamá pro y te cuadres, sacará bien calderí, nades nos proquíe. Señora, nuestra pranto, todas han oque su culto, mas no es su corrupto. Sus amén es este asciuto, y es abenante una rosa, mamá pro y te cuadres, amén. 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 Amén.